Hola, yo te explico cómo puedes encontrar tu fecha de nacimiento en Calendario Azteca. Escribir en Google, Aztec Calendar, significa Calendario Azteca en inglés, porque es muy bien página que se llama Aztec Calendar, y en esta página, cuando encuentras primero, te ocurre qué fecha es hoy, y para encontrar a tu fecha de nacimiento cualquier otra fecha, arriba, escribir, elegir mes, día, por ejemplo, 12 de marzo de 1980, y clic en OK. Y te ocurre fecha. Primero, es tonali, es combinación número y signo del día, después es trecena para este periodo, por ejemplo, y suit, es año, para esta fecha, año solar. En la izquierda, es introducción, que su información es sobre cada signo, cada signo del día y qué patrón es para este signo, y también números del día y patrones para estos números, y trecenas y dioses patrones para estas trecenas. En configuraciones, aquí, puedes ver que son tres diferentes correlaciones para calendario, pero esta primero, Alfonso, caso de correlaciones más general, correlación, y esta correlación deberías ser usado por frecuencia. Es todo. Gracias por ver el video, y suscríbete al canal. Hablar pronto. Chao.